El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana entregó a los comandantes de Fuerza la medalla Servicios Distinguidos a la Inteligencia Aérea como un reconocimiento al trabajo conjunto que realizan las fuerzas militares en todo el país. Esta se ha convertido en los ojos, en los oídos, en los sentidos de nuestra Fuerza Aérea demostrando un proceso de evolución técnica y humana sin precedentes. El ministro de Defensa también destacó la evolución de la tecnología que hoy se emplea para realizar operaciones efectivas. Y es en este marco de acción en el cual la utilización de nuevas tecnologías como la Estación Satelital de Imágenes, una herramienta que permite registrar y analizar imágenes satelitales de apertura sintética, expone la constante evolución que en materia de tecnología de punta posee nuestra Inteligencia Aérea, manteniendo los más altos estándares de calidad. Hoy la Inteligencia Aérea comparte sus experiencias a nivel internacional donde se reconocen sus avances. La Inteligencia Aérea, como gran articuladora del poder aéreo, ha logrado aunar esfuerzos de los distintos componentes de nuestra fuerza pública que han obligado al enemigo a cambiar sus tácticas y modos delictivos, acercándolos inexorablemente a su derrota definitiva o a su sometimiento ante la justicia colombiana. Así, la Fuerza Aérea Colombiana fortalece su trabajo para garantizar la seguridad nacional y derrotar a los violentos. ¡Gracias! ¡Gracias!